Me quiero un grito Esa carita que tienes, de esa barra la que tienes Esa carita que tienes, de esa barra la que tienes Y cada vez cuando te miro, mi boca se me hace grita Y cada vez cuando te miro, mi boca se me hace grita Todo junto un poquito y grito Mi corazón como sufre, por estar en la morra Mi corazón como sufre, por estar en la morra A veces pienso solita, que tú no me has de querer A veces pienso solita, que tú no me has de querer No me quieres mi grito ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!